¿Qué es el Centro de Desarrollo de Tandil? A partir de la compra de varias compañías, nos ha permitido aumentar muchísimo nuestra presencia local en Estados Unidos, principalmente en la costa oeste, en Seattle, y en la costa este, en Charlotte. Al mismo tiempo hemos crecido mucho en nuestra oficina de la India también, donde encontramos mucha complementariedad con el resto de la oferta de Globant de los demás países. Argentina está bien, ha logrado una posición importante en el mundo, lo cual es muy complejo de hacer en pocos años, y es algo que habría que tratar de mantener, fundamentalmente a partir de seguir teniendo mucho talento, mucha gente que pueda participar en proyectos que son cada vez más desafiantes. Eso creo que es una gran precisión. Y después, al mismo tiempo, poder mantener una oferta competitiva. Es un mercado en el cual se compite a nivel mundial. Hay un par de leyes, una ley de software, que han permitido mantener la competitividad del sector, y que de alguna forma son muy parecidas a las que tienen casi todo este sector en el mundo. Creo que sería muy importante que Argentina pudiera mantener estas herramientas y continuar la inversión en el desarrollo de gente. Que aparte tiene la ventaja de que después esas personas puedan trabajar en cualquier otra industria. Eso es muy importante y creo que hay que resaltarlo. Gracias por ver el video.